La puerta, madre yo no quiero abrir, han salido las estrellas y ya es hora de dormir. Tan, tan, llamada la guerra, madre no sabré escribir, con tinta roja algún pecho. Al apretar el fusil, tan, 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 llaman a la guerra, madre que no quiero ir. Me está esperando la luna y el sueño ya está a venir. Tan, tan, se ha abierto la puerta y dijo la guerra está aquí. Abraza fuerte a la luna porque te vas a morir. Tan, 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 tan. La casa desierta, solo a la luz de un candil, la madre queda llorando, el niño duerme por fin. Tan, 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 tan. Tantan